...beneficioso para nosotros, que nos da independencia en cuanto al sistema financiero internacional. Cuando nosotros hablamos de los fondos y de la importancia de contar con estos mecanismos, observen cómo de manera permanente nosotros contamos año a año con un mecanismo que nos permite darle continuidad y expansión a nuestros planes de desarrollo. Por eso cuando el presidente Nicolás Maduro dice que los recursos en divisas están garantizados, es porque nosotros hemos diseñado, construido un sistema financiero independiente, un sistema financiero propio que funciona en base a condiciones sumamente favorables a nuestra nación. Cuando hablamos del Fonden, que es otro mecanismo de ahorro, y hablando de los sistemas que hemos creado para hacer menos vulnerables nuestra economía a los vaivenes de la crisis del capitalismo mundial, de sus sistemas financieros internacionales, tenemos la ley que crea el Fonden, y cuando se producen excedentes en los precios del petróleo, dependiendo si son áreas que tienen años de desarrollo o áreas nuevas, entonces existe un mecanismo de aporte a este fondo de ahorro que es el Fonden. Nosotros hemos totalizado en el periodo entre los aportes del Banco Central y los aportes de petróleo de Venezuela, 119 mil millones de dólares a este fondo de ahorro que nosotros tenemos para el país. Por eso es que nosotros hemos podido financiar grandes proyectos de infraestructura, grandes proyectos de desarrollo social, grandes proyectos de educación, bueno, todos los proyectos necesarios para lograr una correcta distribución de la renta petrolera, no es solamente la distribución directa a nuestro desarrollo social, sino también al desarrollo de infraestructura y nuevas capacidades para todo nuestro país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!